Me alegro ya por fin de oír a un presidente del Gobierno que le diga al Fiscal General del Estado que hay que traer a Puigdemont a España. Por fin, me alegro que alguien lo diga ya, de una vez por todas. Y yo le voy a ser muy claro, en España no hay separación de poderes, nunca la ha habido. Por lo menos en esta democracia que vivimos, que es una oligarquía de partidos. Pero si al Fiscal General lo nombra el Gobierno y el Fiscal General del Estado está para defender España y lo público, pues qué más razones hay que defender esto. ¿Qué está, de vacaciones el Fiscal General del Estado? ¿Tiene que salir el presidente del Gobierno a decirle lo que tiene que hacer? Porque a lo mejor está de vacaciones. Así que muy bien, Sánchez. Y si no, pues césalo y pones a otro o a otra. Y le voy a decir una cosa al señor PP. Mire, yo no sé lo que cala en Ciudadanos, pero lo que sí cala en el PP, eso está muy claro, es la cobardía y los pusilánimes. Porque si estamos así hoy en Cataluña es por el desgobierno que ustedes han tenido en Cataluña. Porque, le voy a dar la razón a Sánchez, el golpe de Estado se lo han dado a ustedes. Los referéndum ilegales se los han dado a ustedes, con todo el poder institucional y lo han permitido. Vale.